En esta hora, con la autoridad que me confieren las leyes de este nuestro país y como pastora en esta iglesia cristiana del Sendero de la Cruz, yo los declaro marido, mujer, esposo y esposa en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, reitero a los que Dios abrido, ningún hombre los separa. Y les presento a los esposos González Cabrillo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!